. Acabamos de llegar a Puerto Mizawaii. ¿Qué tal? . . . Vamos a dirigir a las comunidades. El puerto de Mizaguayí viene de muchos años atrás, que era el nombre como Mizaguayí, porque fue el primer puerto de encuentro de muchas comunidades indígenas. Aquí estamos en la comunidad Kichó, de todo su territorio es Kichó, estamos en la zona de quichos, la zona más poblada de todos los indígenes son los quichos, ¿si? Entonces no se conjuntan. Bueno, estamos aquí, nos vamos a dirigir a las comunidades, estamos aquí en bote. Saludos chicas. ¡Holi! 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 Estamos aquí, le apunto hay que nos pique una cara, por ahí. Aquí es mi amiga, hay que le pinta. ¡Holi! ¡Holi! ¡Felipe! Saludos chicos. Gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Cuáles son las puertas? Los animales vienen aquí y no sabemos nada de su historia, nada así. Y eso puede ser muy difícil saber cómo cuidar a ellos. Pero pensamos que ella fue una atracción turística. Hola chicos, ¿qué tal la visita por aquí? Hola, Pauline. Hola, ¿no? ¿No? Wow. Wow, qué me alegro. Aquí un saludo de nuestro amigo. Hola a todos, me llamo Clément, soy francés y aquí soy voluntario a Amazonico. Yo les invitamos a venir a venir a ser voluntario y a salvar animales. A la gente conoce mucho a los que nos vienen del Ministerio de la Ambiente. Aquí es mucho trabajo, pero la buena humeur. Vengan por favor, eso nos ayudará mucho. En inglés, mi nombre es Clément. Soy un voluntario aquí en Amazonico. Por favor, vengan y nos ayuden. Puedes voluntar también. Es una buena experiencia. Tenemos muchos animales y intentamos cuidarlos y liberarlos si es posible. Hola a todo el mundo, me llamo Clemente. En español. Entonces, estamos aquí en Amazonico. Es un centro de rescate de animales semestres. E intentamos a liberar los animales que recibimos del centro del Ministerio del Ambiente. Soy un voluntario, pueden estar voluntario también. Entonces, genial. Así es. Muchas gracias, bro. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Hola. ¿Qué tal? ¿Es cierto que por ahí te caíste? Sí. Típico. Esas son las experiencias. Las experiencias que uno ve por aquí en la Amazonía ecuatoriana. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Todo bien. Me encanta. Me encanta. Chévere. Estamos por aquí por el mirador. Ya sabes. Cuidado. 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 Para YouTube. Por aquí. Haciendo campeonatos. Luis. Hola. 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 Ahí la programación. Hagan los manitos. ¡Hola! ¡Hola! Aquí podemos ver que hay barro medicinal. ¡Es quinken! ¡Es quinken! ¡Es quinquerei! ¡Es quinqueregüe! ¡Es quinqueregüe! Helemonos. bzww �ifense Guatemala Show. Ahí puede estar en más barra de dinero. Toda la cara con quinquere. Toda la cara oo. Así, eso, eso, así, así, eso. ¿Cómo es? Todo, toda la cara, cóbrase todo, todo. Aquí estamos, estamos en el proceso de la skin care, ¿no? ¿A dónde falta? No, no, sí, la skin care. Recién caminando, terminamos de ponerle la skin care. ¿Qué tal? Bonita experiencia, sí, está templadito. Sí, está sumamente bacán, primera vez que conocemos. Sí. Aquí podemos observar una limpia ancestral realizada por los ancianos de las comunidades. Aquí estamos en la comunidad... ¿Sual, verdad? No, Quichua. Buarabuara, buarabuara. Hola, chicos, estamos aquí en la comunidad Quichua. Aquí este... Uy, se quiere mover. No, es que estaba vivo, fue a mí. Bueno, tienen que venir a visitar. Y así termina este video, que después de cinco semestres por la pandemia, podemos volver a viajar. Aquí pude conocer personas increíbles, conocí nuevas culturas y nuevas tradiciones, y me llevo un gran recuerdo.